La guía de campo es un recurso muy útil. Me alegra que vinieras. Sebastián, recibí tu lechuza. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Seguro que un día podrá perdonarte. Ojalá tengas razón. Soy consciente de que no puedo deshacer lo hecho, pero puedo intentar compensarlo todos los días. A Omnis y a ti os debo todo por estar a mi lado. No ha sido fácil, pero creo en ti, Sebastián. Vi algo en ti ya el primer día en clase de defensa contra las artes oscuras. Parece que fue hace tanto. Gracias. No sé qué me depara el futuro, pero me alegro de tener tu amistad. Me alegra que vinieras a Hogwarts. ¡Gracias! ¡Gracias!